Música y ahora la barra esta la subimos un poco a unas malas malas incluso esto puede dejar con la marquina que lo que quiero mayormente es que los chiquilines vayan bien corta y esta barra la subimos entonces ya hemos ganado dos alturas y ahora la subimos ¿Vale? 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 Si, 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 ¿Vale? 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 Y ya está. 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 Y ya está.